Este fin de semana se realizó el Campeonato Estatal de Escalada 2015, en donde se conformó la selección oaxaqueña que competirá en el Nacional de la Especialidad. La competencia formó parte del Bloque Deportivo Benito Juárez, que organiza la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte año con año. Los participantes en las siete categorías son miembros de la Asociación de Escalada Deportiva del Estado de Oaxaca. Cabe destacar que nuestro estado es potencia a nivel nacional en la disciplina. Los ganadores de las distintas divisiones acudirán al Selectivo Nacional el próximo 25 y 26 de abril en el muro de la Comisión Nacional del Deporte. Para MBM Deportes, Jair Toledo.